Ay mami, ay mami, que mujer tan chula, esa que yo tengo Que mujer tan chula, esa que yo tengo Que siempre me paga, lo que yo me dejo Que siempre me paga, lo que yo me dejo Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Si voy a la barra, pido una botella Si voy a la barra, pido una botella Si yo no la pago, me la paga ella Si yo no la pago, me la paga ella, ay mami Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Para que los que sean felices y que el mundo les sea distinto Que el destino nos una por siempre y te olvides que ya yo no existo Por la ruta desaparecida, hoy tendré que volver a cruzar Aunque se hagan pedazos mi vida, algún día la tendré que olvidar Si algún día cruzar el camino, de repente todo es un entierro No piensa que llevo atendido, aquel hombre que un día fue tu dueño Esta noche se bebe yo, de robo Me encuentro bebiendo y sigo sufriendo por la misma mujer La sigo esperando y hasta que yo no llegue yo lo dejo de beber La sigo esperando y hasta que yo no llegue yo lo dejo de beber Si no hay otro trago, señor cantinero, no le importen mis penas Y siéntese a mi lado para ver si usted me ayuda a romper esta cadena Y siéntese a mi lado para ver si usted me ayuda a romper esta cadena Dime palomita lo que yo te he hecho Y porque tú quieres dejarme solito Dime que te pasa, dime que te he hecho mi corazoncito Dime que te pasa, dime que te he hecho mi corazoncito Agarro un pañal y quítame la vida Porque yo no quiero que tú me reproches No me maldirices Porque no me mates con un solo golpe Dime, 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 dime palomita lo que yo te he hecho Ay caramba, ay hombre, ay morena, ay bendito La morena que yo quiero, sin ella no puedo vivir Y el corazón me parpita, de mi pecho se quiere salir Ay caramba, ay hombre, ay morena, ay bendito Y ahora mi neva chateando Oye que flow Aplica strangers Jason Aplica år Acá Aplica Aplica